e e estamos dando una partida aquí del phantom forces señores y acabó de dar una partida con una gente se acaban de ir un montón malísimo o sea qué partida para hacer gente tan mala en un juego madre mía estamos hablando de gente que tenía un kill y habían muerto 20 22 veces cómo se puede ser tan malo por favor en este juego ahora vamos a jugar en en runoff creo que vamos a ver este mapa en este mapa quizás vamos a intentar vamos a ver qué pasa este intento que quizás puedo intentar una partidita con franco con el nuevo francotirador puede intentarlo vamos a intentarlo tan pronto me maten voy a coger un francotirador a ver qué tal a ver qué tal se me da el franco qué buena granada loco es una granada de kill ese tiene francotirador por eso lo mate quieren apostar no escopeta esos son los que tienen franco no escopeta en un mapa de sniper esta copeta reparte no te voy a decir que no para esta distancia yo creo que vamos a arriesgarnos y se me están dando malas ideas yo creo que había un reto de jugar con escopeta así que quiero volver a los retos el señor está molesto conmigo qué buena qué buena esa no muerto mientras nos mantengamos moviéndonos vamos a llevarnos un par de kills la gente normalmente lo que hace es que intenta matarte cuando te quedas quieto en el mismo lugar pues te atacan por diferentes posiciones pero mientras te mantengas movimiento eso se elimina bastante tenemos una muy buena posición de hecho yo voy a cambiar esto por esto como me cambia esto no hostia no corre uh le di le di le di un tiro pero bueno vamos a no sé si jugar con escopeta vamos a jugar con franco mejor vamos a probar con la musinagán esto puede ser esto puede ser muy interesante si no vamos a cambiar la escopeta y esa ksg esa me gustó mucho soy malisimo con este sniper vamos a poner la mira de sniper al sniper este es que se supone que si es un francotirador tenga mira de francotirador pero como yo siempre intento variar un poquito las cosas vamos a ponerle la mira buena vamos a ponerle la mira de sniper al sniper uno esta no es esta es horrible que mira de francotirador para ser más mala loco a ver si pillo a alguien alguien disparando allá arriba a ver donde esta esta no es la mira de franco que uso esta es una malisima no se me tocó la caída muerto eso era lo que quería hacer tiro para el otro lado me dio la asistencia perfecto eso que acabo de hacer era lo que quería hacer que malo soy loco la que le acabo de hacer mira este tenia la el arma que te haria usar me la acabo de hacer en un dos tres al escondite ingles madre mia que tiraco super falso no te lo puedo mentir pensé que lo había matado yo madre mia por lo que veo la gente está jugando con escopeta en este mapa así que vamos a intentar hacer hacer francotirador de escopeta eso siempre puede no sea no me lo puedes negar vamos a poner esta esta la escopeta que tengo es muy buena quizás me ponga esta attachment óptica me puedo poner algo me voy a poner este barril no le vamos a poner nada vertical grip y aquí por el momento solamente slugs para que haga un poquito más de daño se puede poner un cargador de hay un cargador extendido para esta arma creo yo esta es la que tenía los enemigos vamos a probar un poquito como uh me vieron mientras nos mantengamos aquí no nos puede matar el men es bastante malo y de donde sale este otro ay dios mio de donde rayos sale este men estoy lagueando por alguna razón que desconozco si alguien sabe es que este mapa no es muy bueno pero me voy a poner franco otra vez con otra mira y quizás 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 me vaya mejor porque esta arma no es definitivamente esta no es el arma para este juego con todo eso le di el escopetazo no sé si lo hay alguien aquí arriba puede ser cuidado que el men estaba velándome esperamos para ir arriba a hacer un poquito de limpieza muerto también podemos jugar así que sería un poco sería un poquito campear pero tenemos la ventaja bien buena que es que estamos campeando pero estamos campeando pero con escopetas no 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 así no se puede así no podemos así que vamos a vamos estás muerto compo esta esta me gustó esta arma me gustó coño me están velando mano como se la campean los men como se la tienen super campeada ¿no? ¿para dónde va este men? vamos a ver si tenemos puntería de carga y me viene uno con una escopeta a hacer lo mismo que yo lo mismo que estaba intentando hacer a mí no me sale a él le sale en un nivel 2 esta no es la mira tampoco había una mira chicos no sé usted sabe cuál es era buenísima no sé no sé cuál es no es esta no es esta es la que viene el arma no sé es la que viene el arma normal no me acuerdo lo cual yo creo que es esta no esta es la que tengo ahora mismo vamos a irnos con esta esta es la que soy imbécil coge la misma vamos a ver si cuánto nos queda dos minutos yo creo que podemos hacerlo cinco minutos nos quedan cinco cinco no me gusta este no la falla no esta no es la mira maldita sea sigo intentando buscar la mira esta partida no sirve para nada pks no es esta esta es la que marca bueno 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 esta ok mejorando 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 un poquito vamos a ver aquí ok muerto muerto esta me está gustando un poquito mejor por lo menos es más cómodo para disparar y tengo un poquito más de precisión me están disparando de arriba gracias por participar vuelva pronto y ya me llega uno por la espalda ahí me la acabo de hacer cuatro kills cinco kills ahí ahí es cuando sabes que tienes un buen sniper cuando te quedas quietecito y te haces dos tres cuatro kills si muy tranquilamente cuando sabes que tienes un buen un buen franco y el tipo tiene una puntería de la madre santa lo que pasa es que yo he estado practicando un poco no se puede decir que no yo hemos estado jugando un poquito con él le di le di no lo mate alguien que no me lo mate me lleve la asistencia por favor no ok perfecto no pasa nada no pasa nada no pasa nada estamos remontando muerto eso han sido un par de disparos bastante buenos quizás no seré el mejor francotirador del mundo pero ese se tiró para abajo what the fuck no sé si se llegó a tirar hasta abajo hasta abajo si no no estoy oh yo pensé que nos iba a tirar hasta abajo pero bueno aparentemente aparentemente sí como está esto de camperos muerto 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 triple no salte del medio men tengo el disparo ahí quietecito y tú le dispara a través de la caja y lo había matado por favor esto era falso 42 kills lleva el reaper ese ¿dónde estará el reaper? ¿con qué anda? ¿con SMG? es la mejor manera es lo que yo recomendaría también jugar con SMG como todo el mundo está jugando no sabía si estaba vivo o sea había visto el tipo ahí tirado pero no sabía si muerto buen disparo esta es la mira que me gusta para la Moshi Nagant chicos la hemos encontrado la hemos encontrado encontrado la mira perfecta para la Moshi Nagant la hemos encontrado chicos ¿eso es un kill con granada? ¿quieren apostar? no no fue un kill con granada bueno se hizo lo que se pudo ¿no? venga vamos allá lo tenemos creo que ganamos la partida y todo fíjate lo que te digo podríamos ganar la partida yo creo ¿quién me dispara? ¿quién es nuestro enemigo? ¿de dónde me disparan? ¡uh! bájate es que es una bala vamos a recargar esto muerto muerto ¿por qué? empate lol pero bueno yo creo que estuvo bueno al principio estuvo un poco lento pero le sacamos ahí bastante así que nada chicos espero que les haya gustado ya saben que si les gustó like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo chicos adiós 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 ¡Suscríbete!